¡Presenta! Te extrañamos, pero bueno... Sí, sí, no, es que como te fuiste de vacaciones, entonces te damos permiso, te damos permiso. Ahí está, recapitulando, el cumpleaños de mi madre fue el 23, como puede ser que ya volvamos a estar en agosto. ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, ¿qué tal te fue? Muy bien, gracias a Dios. La bienvenida. Qué bueno, me imagino, me imagino. No, está bien, hay que descansar, hay que reponerse y por supuesto ya estamos listos con toda la información para compartirla con ustedes. Como es habitual, todos los días le presentamos el repaso más completo de las noticias de Guatemala y el mundo. Estos son nuestros titulares. Vamos. Nosotros hemos entregado todos los expedientes que nos han solicitado, toda la documentación que ha sido requerida por ellos ha sido entregado. Nosotros solicitamos a la Contraloría General de Cuentas que ellos hicieran la fiscalización de todo. Registrador de la propiedad señala que ha entregado al Ministerio Público la documentación sobre el caso de familiares del presidente Jimmy Morales. Pero si no estoy defendiendo ni a mi hijo, ni a mi hermano. Porque confío en las leyes y en las instituciones y en los debidos procesos. Creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a... Presidente Jimmy Morales habla sobre la situación legal de su hermano y su hijo, esto, durante un acto oficial. El señor Jimmy Morales, como padre del señor José Manuel Morales, le patrocinó, le está patrocinando un abogado para que le acompañe en todo el proceso de declaraciones y de participación. Mientras tanto, el vocero presidencial asegura que el Ejecutivo no atraviesa por ninguna crisis política. Defensa de Odo Pérez Molina logra que juez de extinción de dominio no conozca casos de extinción de bienes del exmandatario. Esta es la primera situación para determinar el proyecto de presupuesto 2017 y ya llama la atención estos temas. Las asignaciones a desarrollo social, a comunicaciones, a las ONGs, son de los temas que salieron hoy, especialmente... Y es que diputados de la UNED discuten primera propuesta del presupuesto para el próximo año que fue presentada por el Ministerio de Finanzas. En Noticias del Mundo, 193 estados de la ONU se reunieron y prometieron mejorar la suerte de millones de refugiados a nivel mundial. En otras noticias, autoridades de Estados Unidos detienen a un hombre responsable de las explosiones en Nueva York y New Jersey. En Noticias del Deporte Nacional, destaca que Carlos Ruiz no debutó el fin de semana con su equipo, el FC Dallas. Sin embargo, ya está con ellos. Octavo de final de la Copa Mundial de Futsala, que se disputa en Colombia. Vamos a contarle algunos detalles que usted querrá conocer. En Noticias del Mundo del Espectáculo no son muy buenas para Jim Carrey y es que aparentemente está enfrentando una demanda por la muerte de su exnovia. Le contamos los detalles. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. 5 con 48 minutos, así empieza la mañana. Estos son los títulos más relevantes y así tenemos, por supuesto, la posibilidad de compartir con ustedes un despertar que tiene que ver con el clima y lo que está pasando en las principales calles de nuestra ciudad capital. Vamos a ir repasando poco a poco lo que pasa en Guatemala. Y es que tenemos que conocer justamente esas condiciones. Independientemente de donde usted se encuentra, tenemos informe climático para usted. Vamos contigo, Lorraine. 5 de la mañana con 48 minutos. Muy buenos días, Guatemala. Estamos iniciando la jornada, iniciando el día, conociendo lo más importante con respecto a las temperaturas. Actualmente tenemos una de 17 grados centígrados. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 43 minutos. El sol se estaría ocultando hoy a las 6 de la tarde en punto. Las posibilidades de lluvia nuevamente se mantienen con un 80% para el resto de la jornada. En la mañana y mediodía vamos a tener el cielo parcialmente nublado. Y en la tarde es donde se estarán desarrollando ya las lluvias y las tormentas eléctricas. Pero para que usted lo tome en cuenta, para que usted lo tome en consideración, 80% de posibilidades de lluvia con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Más adelante, como siempre, le vamos a estar dando a conocer lo que nos espera para los próximos 4 días, iniciando ya el fin de semana y también las extremas, máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. Estamos recién iniciando. Muy buenos días. Gracias, Lorraine. Es parte de la información que tenemos a esta hora del día, por supuesto. Y vamos a empezar analizando algunos temas importantes para esta mañana. Desde el Bebo y para ellos saludamos al resto del equipo de Viva la Mañana, que está listo para comentarnos, por supuesto, diferentes temas. Chicos, buen día, bienvenidos. Hola, Ricardo. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenido, Ricardo. Muy bien, gracias. Voy a caminar de frente, no de costado. ¿Cómo están? Pero eso significa que se la disfrutó. Eso es una buena... Iba con una promesa, el Yucanit, ¿verdad? Y se ha cumplido. Así es la vida, hay que gozar. A la hora de viajar hay que comer. Se cumplió. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo me hicieron? Muy bien, muy bien. Bien, todo en orden. Bueno, varios temas importantes. Comenzamos hablando del plano internacional, Crista. Sin duda alguna empezamos hablando de lo que sucede en Siria y esta noticia que, bueno, impactaba nuevamente al mundo entero porque la tregua que habían ellos acordado hace una semana, precisamente, pues, desistía entonces de este acuerdo. Las Fuerzas Armadas precisamente anunciaron ayer el fin de esta tregua que fue decretada el 12 de septiembre por siete días y que, pues, acusaban a los grupos rebeldes por no haber respetado esta tregua y no haber hecho todo lo posible porque era una muy buena oportunidad para poder terminar con el baño de sangre con muchas familias que han perdido a seres queridos, pero sobre todo también los grupos armados que incumplían este acuerdo. También tiene mucho que ver con la reunión y con la asamblea que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Por supuesto, tenemos el recorrido completo de los detalles en la información internacional, pero esta sin duda es la noticia más importante del día. Bueno, un tema impactante que vamos a analizar, por supuesto. Gracias, Crista. Esto forma parte del panorama internacional, pero hay varias noticias también. Desde luego tenemos noticias deportivas. Por ejemplo, qué platicar con todos ustedes lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Por ejemplo, Pedro, que siempre da noticia. Así es, la Fórmula 1. Bueno, pues, malas noticias. Michael Schumacher sí ha revelado el verdadero estado de salud de este gran piloto de aquellos años. Bueno, y que debido a un accidente que tuvo en los Alpes franceses en el que se esquiaba, tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Entonces, estuvo por seis meses con coma inducido. Y bueno, un medio decía que podía mantenerse de pie. También decían que podía tener ya movilidad en sus manos, pero no, es totalmente falso. Y algunos de sus abogados, pues, dio ya sus declaraciones. Y no, Michael Schumacher, pues, todavía sigue en cama. Su estado de salud, pues, ni siquiera se puede poner de pie. Entonces, pues, es una de las noticias, pues, lamentables para la Fórmula 1. Y bueno, pues, hay que seguir adelante. Y se ha perdido, entonces, pues, una gran figura por la escudería Ferrari. Vamos a hablar de este tema en el plano deportivo, pero ahora vamos al tema del día. Tema central de esta mañana de martes, María René, y tiene que ver con un posible impuesto. Exactamente. El Congreso, bueno, ya en los últimos meses que quedan del 2016, llegan con nuevas iniciativas. Y una de ellas es aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas. Es lo que está proponiendo el diputado Álvaro Velásquez, porque dice, él, ya es hora uno, dicen, de incrementar el impuesto a las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Bueno, uno, porque realmente, dicen, va a ayudar a llegar a esa recaudación tributaria que necesita el país. Dice también que podría minimizar el consumo de esta bebida. Ahora, en lo que quizás se pueda crear un poco de controversia, es en el uso también que se le va a dar a ciertos fondos que se recolectan de un impuesto mucho más alto a las bebidas alcohólicas. Actualmente, lo que se recauda, bueno, se destina en parte al tema de educación reproductiva. El diputado está ofreciendo o está solicitando que estos fondos también sean trasladados para poder lanzar campañas de salud, de prevención y rehabilitación para los pacientes alcohólicos. Esta mañana nosotros vamos a hablar, entonces, del impacto que podría tener un posible aumento a las bebidas alcohólicas y más bien, qué impacto, qué eco va a hacer dentro del Congreso de la República. Una movida atrevida, dicen algunos, por lanzarla, pero nosotros esta mañana vamos a analizar, entonces, el impacto que podría tener. Bueno, un tema que será discutido, que va a generar seguramente muchas dudas, muchas inquietudes, comentarios, opiniones de distintos sectores, y por eso usted también forma parte elemental de nuestro segmento. Pedro, tiene esta pregunta para usted y que puedan participar en nuestras redes sociales. Efectivamente, compañeros, muy buenos días para todos y que pasen desde allá. Un feliz martes y así es, las redes sociales están a su disposición para que usted comente también el tema que María René acaba de poner sobre la mesa y que usted sea parte también de la noticia. Usted tiene mucho que decir y para nosotros también es muy importante su opinión. Ponemos entonces en pantalla la pregunta del día. Es una pregunta cerrada. Tiene usted tres opciones a esta pregunta. Bueno, el Congreso discute aumento de impuesto de bebidas alcohólicas. ¿Qué opina usted? ¿Está a favor, en contra o le es indiferente? Esas son entonces las tres respuestas que usted tiene a su disposición. Los valores están a cero en este momento y si usted no le es suficiente, pues también puede utilizar el hashtag o etiqueta BLM impuesto bebidas. Así que, por favor, esperamos su comentario a través de nuestras redes sociales, en especial en Twitter, arroba voto edición guión bajo TV y arroba viva LM guión bajo GTV. Como le digo, entonces es importante el tema del día de hoy, importante también esa pregunta para que usted la comente con nosotros. Seguimos con más. Gracias. Y nosotros continuamos con la información a esta hora con una noticia para comentarles en relación a un accidente que se había producido en Cuesta de Villalobos a la altura de Aguilar Batres, lo que estaba ocasionando problema en la circulación de ese lugar. Un camión y un vehículo que habían colisionado a la altura de la Cuesta de Villalobos que había generado complicación vehicular, sobre todo en el tramo de esa ciudad capital. El hecho dejó varios daños materiales y complicaciones para los vecinos que provienen de Villanueva y sectores aledaños. Se recomienda para aquellos que todavía no salen de casa tomar Boulevard San Cristóbal. Ya en este momento, grúas están movilizando ambos vehículos para dejar lo antes posible la vía libre. Pero esto es lo que ocurría entonces hace un rato. Ya están trabajando las grúas ahí, se está despejando el área, pero de todas maneras está un poco más lento el tránsito. Le pedimos, por favor, precaución al circular, salir con más tiempo y una alternativa puede ser, por qué no, tomar Boulevard San Cristóbal si usted se dirige hacia esta zona. Son las cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Comenzamos con la prensa de todos los días. Tenemos los titulares a continuación. Prensa Libre presenta. Bueno, ¿qué dice Prensa Libre esta mañana? Tiene que ver con la Interpol y la búsqueda de 87 guatemaltecos. Entre ellos se encuentran 11 militares. Esto es lo que nos dice la información. Muchos casos recientes están vinculados a corrupción. Vemos una fotografía central que resalta la realidad de los accidentes en nuestro país y este encontronazo que deja nueve muertos. Hablamos de una familia que retornaba de un viaje de Escuintla en un microbus. Colisionó contra un apicop. Esto fue en el kilómetro 430 en el municipio de El Chal, en Petén. Dos noticias rápidas. 555 millones asignados a ONG en presupuesto y capturado presunto terrorista luego de los ataques de hace algunos días en New Jersey, Nueva York. Entre otras noticias separan a juez de caso de extinción. Juzgado ampara entonces a Otto Pérez Molina en recusación de Marco Antonio Villeda. Vuelta de página para meternos de lleno al recorrido de Prensa Libre todas las mañanas. Estas son las noticias. Algunos temas importantes que encontramos en la edición de este martes nos habla de lo siguiente. Ahí tenemos esta información y es que compra de canastas se habría fraccionado. Registro de la propiedad pagó tres facturas. Declaración de la vendedora ante el Ministerio Público y datos de Guatecompras así lo evidencian. Se acerca en la edición de la vendedora y datos de Guatecompras